¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de vuelta con el tercer partido del día Rogue que va a volver a jugar en este caso con Down1, estoy con Terrak y también nos va a acompañar Mindfreak en este partido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bueno, bastante bien, a ver qué pasa ahora porque la verdad es que Rogue ya está fuera del Mundial, así que esto que queda para ellos es un mero trámite Down1 sí que se juega un poquito más, Mindfreak Sí, se podrían acabar jugando, ¿no? La primera plaza del grupo, dependiendo de los resultados dependiendo de lo que hagan también en ese último partido contra Jota de Gaming, pues veremos quién pasa primero y quién pasa segundo, que bueno va a ser bastante importante para ver quiénes son los rivales también del grupo que ya tenemos cerrado, el grupo A Oye, este draft que ya está avanzando poquito a poco, de momento desde el lado de Down1 se van a quedar baneados Horn y Renekton turno de Rogue que se quitaba a esta Camille y a Pantheon y vuelve a ser turno de los coreanos, Terrak van a banear Lucian. Sí, de momento parece que hay bastante respeto en el carril superior pero también Lucian vuelve a ser uno de los sospechosos habituales en esa lista de baneos, no lo quieren dejar abierto La partida de antes ha sido bastante dura para Larsen, sí que es verdad que tenía buenos destellos pero al final la itemización parece que pasaba factura en cuanto al daño que podía utilizar o poner encima de la mesa de cara a las peleas dependía muchísimo de Hansama y la situación que no acababa bien para el conjunto de Rogue han peleado, le han conseguido sacar el early game al conjunto de Jota de Gaming concretamente también con ese Pantheon que precisamente baneaba el equipo de Rogue pero si es que alguien conoce el Pantheon Support va a ser Veril uno de los pioneros de este personaje De los primeros en sacar ese personaje de hecho acabó, bueno, siendo baneado en Corea prácticamente todas las partidas que jugaban los equipos contra Damwon así que no lo quiere ver ni de broma Rogue en las filas de Damwon y Damwon que está baneando ya a Ord bueno, ya no jugamos contra el PSG hay que volver a hacer las cosas como las estábamos haciendo antes empiezan a quitar a Ord, no lo quiere jugar Nuguri que probablemente va a acabar piqueando un carry y se quedan con ese grex que parece que es la opción que están tomando una vez Nidalee está baneada Aparece Ashe y Lilia en el lado de Rogue volvemos a tener aquí a Cervatilla, a Terrak división de opiniones, eh alrededor del pick hay mucha gente que dice que no funciona que es una trampa hay otra gente que dice que está rotísimo a ver qué pasa en el equipo de Rogue en el momento en el día de ayer tampoco le fue demasiado mal Rogue lo que tiene que intentar es bueno, ser el perro problemas ya es lo que le queda en este grupo complicarle la vida al conjunto de Damwon si Damwon no pierde esta partida lo que significa es que están en control de su propio destino de cara a la última partida del día porque si ganasen a ese partido de las 3 a J de Gaming automáticamente son primeros con lo cual la situación para ellos es muy calmada luego ya entraríamos en el sorteo tenemos a Twisted Fate y a Senna fijados por parte de Damwon Gaming y cuidado porque ha aparecido uno de los picks de Larsen que hacía tiempo que no veíamos hace tiempo que no veíamos este Rise, Mindfreak no sé qué te parece contra Twisted Fate es una de las opciones lo que pasa es que Rise nunca había estado suficientemente fuerte como para disputarle al Twisted Fate además es un poco peligroso al principio porque bueno ya sabemos que el Twisted Fate con esa carta amarilla es muy fácil que reciba a Ganks y puede dejar al Rise por detrás además el hecho de que no se está jugando prácticamente la línea lateral prácticamente no se está jugando Silent pues le quita un poquito del meta pero al final tiene pues uno de los componentes que se suelen usar para contestar a ese Twisted Fate y es el hecho de tener una definitiva que pueda moverte rápidamente hacia otra parte del mapa a poder contestar pues ese destino que tiene el Twisted Fate y que lo hace tan peligroso cada vez que se mueve vemos aquí el band de Gamplan por parte de Damwon castigando mucho la Champion Pool de la Top Lane turno ahora de Rogue que se va a quitar ese Bardo y tiene que eliminar un campeón más Terrak va a ser la lista si efectivamente eliminando un poquito las opciones de Beryl que le encantan estos dos personajes en concreto y también es cierto que en Corea la lista la ha tenido un poquito más de prioridad respecto a lo que ha tenido en el resto de regiones por el lado de Damwon en cambio lo que estamos viendo es muchísimo ban a la Top Lane ya van tres personajes cuatro si contamos la Camille baneada por parte de Rogue y la situación pues bueno un poquito también la que esperábamos Fyne ha tenido un buen nivel en la partida anterior con ese Orn pero también es uno de sus personajes que hace trampas en este caso en el buen sentido porque es bastante fácil de que tenga un buen rendimiento de momento nos quitan también el set los chicos de Corea que al final sigue siendo un flash pick y sigue siendo uno de los grandes personajes del metajuego desaparece aquí set como dices y ojo porque amenaza Role con el pick de Braum sabemos que Bander lo ha jugado en múltiples ocasiones veremos si lo acaban cerrando un campeón que quizá no estamos viendo tanto como en otras temporadas vamos a ver si lo fijan van a cambiar a Nautilus esto es mucho más habitual Mindfreak si totalmente al final el Braum que sacarlo a ciegas es un poco bueno peligroso al final tiene varios contramatchups que le pueden castigar muchísimo por eso no se ve tanto aunque sí que es verdad que tiene sinergia con la Ashe y al final acaba siendo un Nautilus con lo cual vas a tener bastante más engage con la flecha del Ashe la ultimate del Nautilus también tienes pues esas semillas de la Lilia que luego puede convertir en ese dormir que es tan tan molesto veremos si lo pueden ejecutar bien si pueden ponerse por delante para conseguir ejecutar esos engage de largo rango y de momento parece que quiere responder con Leona el equipo de Damwon también bastante engage y bastante CC sobre todo alrededor de la botlane también es cierto que bueno en un principio si piqueasas el Braum lo tendrías un poco complicado sí que es verdad que tiene múltiples personajes basados en autoataques el equipo de Damwon podría sumar todavía otro más de hecho lo van a sumar porque fija Nuguri un Kennen que solamente ha aparecido en una partida y fue también del propio equipo coreano pero a lo que decía realmente Braum tiene mucho más destello cuando juegas contra múltiples melees que no era el caso de la composición de Damwon finalmente cerramos con más frontlane para el conjunto de Rogue parece que bueno Finn se ha convertido en un saco de carne en el día de hoy segunda partida segundo tancazo para la top lane pues ahí está Sion para esa top lane y aparece Manfreak el Kennen de Nuguri por segunda vez lo vimos ya en este mundial destrozando eso sí como buen Kennen coreano uno de los picks más fuertes de Nuguri lo hemos visto en la LCK hacer teamfights absolutamente de locos si bien en fase de líneas no es tan fuerte y además el pick que tampoco está pasando por su mejor momento después de haber sido uno de los top laners bueno uno de los campeones en la top lane más importantes del meta pero aún así Nuguri que lo sigue queriendo jugar es especialista en buscar flancos con ese Kennen y veremos si realmente lo puede conseguir debería ganar Sion contra el Sion no debería tener problemas aún así claro matar al Sion una tarea difícil sí bastante complicado matar a ese Sion saludos entrenadores aquí Terra que está listo para empezar que bueno pues tiene que hacer ya un milagro prácticamente a ver si puede sacar a Víctor aquí contra todo pronóstico sería una sorpresa mayúscula sí desde luego no valdría para mucho le valdría para complicarle la vida al conjunto de Dan Wong creo que por cierto también la derrota de antes de Rogue le ha costado la vida al PSG que solamente quedaban 32 escenarios y podían pasar en uno gracias a desempates pero eso era si Rogue ganaba al conjunto de J de Gaming cosa que no ha sucedido así que la situación en este grupo B que está bastante decidida ya por la mañana pero también es importante las sensaciones que puede dejarnos Rogue sobre todo de cara a un conjunto que recordemos están para muchos en la primera presencia en un torneo internacional hablamos de gente como Larsen Inspired y Finn en el carril superior Hans Sama creo que no sé si es el primer mundial también diría que no porque estuvo con Misfits en 2017 si no recuerdo mal pero oye al final es un roster bastante joven bastante para desarrollarse este señor en cámara no Vander es un poquito más veterano pero aún así está teniendo la segunda juventud en este 2020 está jugando bastante bien Vander el MVP en cuanto a support había ahí debate con Kaiser también luego sí que siento que Elisani y Miki han dado un paso al frente llegado a la recta final de la competición sí al final los supports de los equipos digamos los equipos grandes los equipos favoritos dieron un paso adelante pero durante toda la fase regular Vander que estuvo dejando muy buenas sensaciones de hecho para mí yo diría que fue una de las claves de que finalmente bueno Rogue acabara ganando esa fase regular muy bueno ese dúo que hace con Hans Sama sobre todo llevando mucho el peso del equipo Vander no siendo tanto el que hace los highlights o el que hace la gran jugada pero sí llevando al equipo muy bien por la grieta no lo está consiguiendo en este mundial pero también el grupo bueno es realmente complicado para sacar victorias muy muy complicado la verdad que hablábamos cuando veíamos el sorteo veíamos aquí a Rogue en este grupo B decíamos bueno pues F en el chat porque lo van a tener realmente complicado y no nos hemos equivocado mucho la verdad que mala suerte para ellos Damwon y J.D. Gaming que partían como grandes favoritos si así está siendo falta ver en qué posición acaban cada uno de ellos parece que Damwon bueno se va a quedar en la primera posición si siguen jugando así de momento tiene toda pinta de ello y es que recordemos que incluso antes de empezar el torneo se postulaba a Damwon y J.D. Gaming como segundo y tercer candidato a llevarse el mundial vamos por detrás de Top Eastport la situación que quizás ha cambiado un poquito ya han alternado los dorsales porque mucha gente ponía a J.D. Gaming por delante de Damwon quizás después de esta fase de grupos pues bueno ha sacado un poquito de pecho la LCK que le hacía falta después de un par de años un poquito más de sequía a ver si volvemos a establecer la hegemonía de la región que más campeonatos del mundo ha acumulado a lo largo de la historia del League of Legends ojo aquí eh porque está completamente agrupado no se va a encontrar absolutamente con nadie fíjate Nuguri como respeta muy muy atrás el top laner coreano aquí no quiere llevarse ningún susto y oye pues aprovecha Damwon en invadir la jungla inferior Mainfreak sí parece que van a dividir la jungla al final Nuguri que ha tenido no sé cuánto de suerte ha tenido pero ha visto cómo se metían en ese arbusto cómo cambiaban del primer arbusto al segundo eso le ha dado la información inmediatamente Damwon que se ha adentrado en la jungla de la parte del blue de la jungla de Rogue han acabado sacando pues esa jungla dividida yo creo que ya tenían intención de jugar un poquito para la botlane al principio veremos si eso afecta mucho Nuguri que podría quedarse por detrás y de hecho vamos a ver incluso cambio de líneas por parte de Rogue esto no nos sorprende si conoces a Rogue si los has visto en la leg sabes que esto es algo que te pueden hacer concretamente cuando hay una escena en el equipo rival no es la primera vez que lo hacen ya lo hicieron si no recuerdo mal durante los play-offs por lo menos en una ocasión y lo comentaron que es una forma de castigar la poca capacidad que tiene de empujar la oleada y de dañar a la torre la campeona que tiene ahora mismo en sus manos Ghost pero también hay que tener en cuenta que tienes un Graves en la jungla el Graves es un personaje que funciona muy bien derribando las torretas porque si te pones a melee cada uno de los perdigones hace bastante daño Finn va a perder bastante vida aquí y es importante porque sí que es verdad que si Sion acaba siendo diviado y acaba muriendo puede intentar usar la pasiva para al menos farmearse la oleada intentar ralentizar al equipo rival pero de momento parece que se puede venir un dive en el carnet superior con esto de aquí el 3 contra 1 está llegando Beryl también a la zona así que ya se puede dar prisa el equipo europeo el Rutaíden a Utilius bajo la torreta Nuguri que va a caer primera sangre que se queda Hansama y como te decía parecía Beryl demasiado tarde quizá Maynfric la primera sangre que se la queda Europa parece que intentaban buscar en la rotación aquí por parte de Beryl y ojo que es esto vaya error aquí Hansama y se dejaba cazar al final bueno estaba Nautilus también cercano para protegerle de hecho se muere Beryl va a estar muy muy castigado tiene el destello no va a flasear demasiado tarde y eso sí Nuguri contesta aquí vengando a su compañero Bander ahora están a puros tiene el ancla disponible diría ahí está el destello que también lo va a gastar al final el anclazo que no llegaba a la pared ahora sí a la torre para conseguir distancia Terrak bueno pues ha contestado Nuguri ¿no? como ha podido sí efectivamente ha conseguido un asesinato que va a valer bastante eso sí espadón al minuto 3 para esta Ashe que está bastante bien obviamente no quiere exceder la kill sobre todo en un escenario de cambio de líneas te llevabas también la primera placa pero es que abajo va a estar Ghost muy tranquilo esperando escalando sin mayores complicaciones Bambi que sigue por la parte superior del mapa vamos a ver si quiere intentar incidir encima del Keren al menos lo pingean tienen CC con la Ashe pero hay una aliada muy muy grande en Nuguri que por una vez parece que va a respetar es un jugador que bueno últimamente no ha sido mucho más sólido en este 2020 pero siempre ha hecho carrera al principio y esto MyFrey nos lo puede comentar un poquito más de ser un jugador que le encanta jugar agresivo de forzar un montón de situaciones en uno contra uno si le encanta tradear le encanta jugar agresivo en esa línea de top independientemente te diría incluso del matchup le gusta bueno forzar al límite lo máximo que pueda sacar y muchas veces se lo castigaban con esos ganqueos bueno con todo tipo de jugadas y este 2020 ha sido bastante diferente y ojo porque aquí le van uy Finn hijo de mi vida le cortaba a Beryl el back con el Ignite y van a intentar dividir aquí al top laner va a ser muy complicado salvarse para Finn un golpe más al escudo que es bueno para aguantar un poquito pero va a ser imposible salvarse Canyon recogía la kill eso sí perdía muchísima vida de un momento va a intentar limpiar como decíamos antes la oleada con la pasiva de Sion tanquean algún torretazo los chicos de down 1 y la parte buena de un Sion en el early game es que prácticamente no pasas tiempo con la pantalla en gris porque hasta que acabe la pasiva ya ha respawnado pero bueno hay otro dive arriba efectivamente esto es un no parar viene Showmaker aquí intentar echar un cablo a su compañero cuidado con esto la carta amarilla que mete mucho miedo en el equipo de Robles se incorpora Larsen vamos a ver esto como lo juegan Hansama tanqueando de momento tiene que salir es Vander ahora el que está recibiendo todo el castigo de la torre Spire que se va a quedar la kill Vander acaba muriendo Showmaker que se rasca una kill también bueno la situación un poquito extraña para el conjunto de Rogue porque respondían a la jugada con Lasse moviéndose desde el carril central después de empujar la oleada pero intercambio de asesinatos uno para Showmaker el otro para Lilia sí que es cierto que Lilia le va a venir muy bien este asesinato porque se está quedando un poquito por detrás respecto a Canyon y es que además del dive apenas lo hemos visto en pantalla se ha dedicado a farmear de momento le saca dos campamentos a esta Lilia la parte buena para Rogue es que siguen saliendo los cangrejos en la parte superior del mapa una de esas cosas que están dejadas al azar en el League of Legends que dependes un poquito de la suerte vamos a ver si lo pueden contestar porque de momento siguen incidiendo en el carril superior hace segundo va que hace vuelve a ir a la parte superior del mapa eso sí es minuto ya 6 la reducción de daño de las torres está a punto de desaparecer y ahí estamos viendo como Dangwon aprovecha para iniciar este dragón de montaña es el primero de la partida o en Frick de momento no hay heraldo así que van a llegar con mucho tiempo para prepararse para el objetivo también sí al final el cambio te dejaba vendido en la pelea de ese dragón tampoco le importa mucho a Rogue que el objetivo sigue siendo el mismo sigue siendo sacrificar un poco al Sion que le da un poquito igual quedarse por detrás le da un poquito igual pues perder unos cuantos minions a cambio de que la H salga de línea lo más fuerte posible al final como bien comentaba Terrak es muy difícil tratar en favor de la escena es bastante lenta de los ADK probablemente el más lento a la hora de tirar torres y a cambio estás dejando muy por detrás a Nuguri lo cual es muy muy positivo ya sabemos que el Kennen al principio pega bastante y ojo porque pelea medio ojo ojo que se va a liar viene Summiker con el destino va a ver que está casado ahí está la kill la recoge Canyon Larsen que flaseaba para salvarse solo una kill pero como casi siempre Dangwon que coge ventaja sí efectivamente Dangwon es un equipo que le encanta de estos escenarios de peleas que no llegan a ser un 5 contra 5 pero sí de escaramuzas castigaban con el destino de Twisted Fate el intento de control de Río de Rogue sí que es verdad que bueno Larsen pese a tener solamente la joyería en el inventario ha podido hacer bastante daño por desgracia no era el suficiente para su equipo que de momento parece que bueno el intento de estrategia poco corto 2 a los primeros niveles tampoco acaba de pagar dividendos sí que es verdad que Nuguri va muy mal pero a cambio Shoemaker está en una posición relativamente cómoda a punto de completar la roa en este minuto 7-8 de partido y aquí vemos la repetición como se incorporaba Shoemaker con el destino virtudes de este Twisted Fate y Vander que volvía a pagarlo con la vida Mindfreak ¿cómo estás viendo a los chicos de Dungun? ¿tú que les conoces bien? de momento parece que se están adaptando más o menos bien creo que lo más positivo es el hecho de que no hayas tenido que tradear por la escena y que hayas conseguido tradear las kills que de hecho lo hemos visto mucho como las intentaban tradear a favor del Grave a favor de que Canyon se pusiese por delante más que dejar a la escena por delante que saben que es más complicado y de momento lo están consiguiendo Canyon que va 2-0 va muy bien farmeado va por delante de la Lilia con lo cual se quedan bastante contentos ahora por parte de Rogue va a ser más difícil hacer ese tipo de rotaciones y tradeos porque ya tiene el destino Twisted Fate va a empezar a rotar por el mapa va a ser capaz de machear esos movimientos que está intentando hacer Rogue con lo cual se complica un poco un poquito la cosa ahora para Rogue minuto 8 de partida sale el heraldo de la grieta lo tenía clavado en el reloj el equipo de Dungun lo van a empezar y espérate porque va a venir Rogue la flecha de Asi intenta cazar aquí a Nuguri flase al muro sin problemas aquí el top laner coreano mientras tanto Spire que sí que los va a tener última y de escena para rematar ahí está y el heraldo que lo aseguraba mientras todo esto pasaba Canion otra kill que se va a quedar en este caso Larsen Vander con el cronómetro le va a sentenciar hace algo de tiempo pero exactamente igual y también a la vez se muere Finn en la parte superior de la imagen 7-4 en el marcador situación muy rara para Rogue en el mapa no están para nada acostumbrados a este tipo de planteamientos Rogue es un equipo al que le encanta venir a conseguir el heraldo nada más sale lo hemos visto durante toda la temporada de la fase regular de la ley de hecho es una de las razones por las que normalmente salían por delante en el early game minuto 7 y medio te pusean la oleada consiguen un reset con la ayuda normalmente de Finn si está por la zona inferior del mapa hacen back van arriba controlan el heraldo y lo empiezan al minuto 8 Down 1 que es otro equipo que también parece que le encanta este tipo de situaciones ya estaba posicionado ya lo había empezado Canyon y lo más importante de este desastre de Rogue ahora lo veremos en la repetición es el hecho de que eran ellos quienes eran proactivos muchas gracias por la repetición ha quedado perfecto vamos a verlo repetido y es el hecho de que la flecha encima de Nuguri para intentar que el Kennel no pudiera entrar esto realmente crea una situación de una pelea separada donde hay 4 miembros de Rogue focuseando a una leona pero es que hay demasiado daño de Down 1 esa escena va muy muy bien bustean al jungla de Rogue con lo cual la definitiva no vale para absolutamente nada y lo que en un principio iba a ser una situación beneficiosa por números para Rogue se le da completamente la vuelta en una situación donde Nuguri que era la persona que quería dejar fuera es el último que llega la ulti solo vale para rematar a Bander si un par de asesinatos el heraldo que te lo vas a quedar también hay mucho tiempo todavía 4 minutos para que se vayan esas placas de Mindfreak muy por delante ahora mismo no Down 1 si ahora mismo la situación es mucho mejor tienen el heraldo vamos a ver donde deciden usarlo intuyo que van a intentar usarlo para el Twisted Fate de hecho podrían acabar abriendo medio incluso y al final esa pelea que salía mal porque bueno la flecha desde demasiado cerca le daba tiempo a flashear en Nuguri y una vez ya has comiteado una vez ya te has tirado hacia adelante pues la situación que se te queda es bastante bastante peor a partir de ahí bueno complicado para complicado para Rogue para ser capaz de responder Canyon ya va muy fuerte aunque el Sion intente dar cara entre que se ha quedado por detrás y lo por delante que se ha puesto Canyon se lo baja muy muy rápido y eso hace que bueno la frontlane que se suponía que tenía que tener Rogue es prácticamente inexistente es uno de los problemas cuidado cuidado con Sion precisamente Terra porque le van a poner el heraldo aquí en la boca y vienen 3 jugadores a intentar acabar con él fin que lo está pasando realmente mal el daño que no llega de momento a ser suficiente para sacar la kill le echan de la línea tiene que fin salir con la definitiva y mientras tanto el heraldo que aprovecha para derribar la torreta y acciona abajo también Sumaker que se incorporaba con el destino van a castar Inspired lo acaban rematando otra kill más bueno pues es un poco pronto 11 minutos pero podemos dar prácticamente esta partida a vista para sentencia son 4000 de oro en apenas 10 minutos y lo digo más que nada por el hecho de que una de las normas del League of Legends es que si estás perdiendo ambos lados del mapa a la vez tu vida es muy miserable y de hecho puede serlo todavía más porque Nugri se acaba de encontrar con Hansama el stun que no llega a conectar por segunda vez aún así parece que lo va a forzar cuenta con el protobel pero todavía no ha recuperado el cooldown lo remataba lo intentaba buscar Ghost pero el destello era bueno por parte del tirador y esto al final es una aliada de Dangun se incorpora Bander el anclazo es bueno ahí está va a sacar la kill sobre Nugri que no tenía el protobel como decías tampoco el destello porque si no yo creo que la kill era muy sencilla sobre ese Hansama que ha tenido que lanzar limpiar el destello también para que no lo rematase la ultimate de Senna ojo con el dragón segundo de la partida lo está intentando asegurar Dangun no lo ha visto van a intentar acabar con la vida de Showmaker cuidado con esto que se te puede dar la vuelta de momento está viniendo Canyon también aquí a la zona para intentar echar un cable a Showmaker que recibe la ultimate de Nautilus y se trata a zafarse de esto y lo va a conseguir al menos de momento sobrevive Showmaker a un golpe no lo acaba rematando Lilia se queda el shutdown pero da igual Terrak es una desgracia para el equipo de Rogue que ha perdido a tres jugadores efectivamente ibas a por la cazada Showmaker te daba igual el dragón te había salido alerta no te das la vuelta y encima te vuelan a uno de tus miembros nada más empezar la jugada se iba muy tocado el Showmaker y al final iba a caer pero yo creo que Down 1 esta partida Mindfreak la tiene muy por la mano que se haya quedado Plaka Sion arriba es que te da completamente igual absolutamente ahora ya no estás ni siquiera consiguiendo tradear por la parte fuerte para ti del mapa no consigues tradear a favor de la Ashe y el que se está quedando los recursos los poquitos recursos que estás consiguiendo tradear está siendo el Sion que no te interesa absolutamente para nada como tú bien decías Larsen que en esos tradeos que ha hecho el Twisted Fate al final se ha quedado muy por detrás ha sido el más perjudicado casi casi del equipo y a partir de aquí ya tiene mucha ventaja de oro Down 1 tiene bastante presión de mapa poco a poco sobre todo cuando caigan las placas dentro de un minuto deberían ser capaces de abrir el anillo exterior de torres y a partir de ahí control de río con esa composición es complicado entrar Finn que no aguanta prácticamente nada Canyon que encima va volando se la debería bajar muy muy rápido y bueno malas noticias para Rogi que parece que va a perder también esta partida flecha de Ashe aquí encima de Beryl está goz también por la zona Hans Samakis que no le hacen ni cosquillas prácticamente a esa Leon Asume que estaba llegando también en la calle central una vez más estamos viendo otra flecha de Ashe Terra que no ha servido para nada si lo está intentando Rogi está intentando llevarse esto en estilo un poquito más caótico hay que tener en cuenta también que las dos composiciones se pueden llegar a solapar bastante en cuanto a lo que quieren hacer en el mapa por ejemplo el tema del split que puede ejercer Ryze respecto a Twisted Fate ahora mismo pues Twisted Fate está en una posición mucho más cómoda solamente hay que ver el inventario todavía no ha terminado la bala de las edades Ryze mientras vemos un intento de dive pero parece que se va a ir Shoemaker tranquilamente aquí con el destello sí efectivamente un poco pocho y lo que te voy a resaltar es el tema de que bueno la bala de las edades Larsen todavía no ha terminado hace 6 minutos que la ha completado Shoemaker sí que es verdad que la ha rusado un poco más hay segundo objeto y Rogo todavía sin problemas Spire una vez más aquí muy muy tocado Beryl también va a poder salir aquí el jungla de Downward sin demasiada complicación se dan la vuelta van a acabar con la vida de Larsen ahí está otra kill más para Canyon que lleva una fedada tremenda la carta amarilla Stunea Vander va a poder salir con el destello otra jugada más Manfred donde Downward saca ventaja van a acabar sacando a cambio esa torreta de Medi y es que Rogo está intentando forzar para sacar jugadas positivas pero claro si no te salen bien esas jugadas donde vas tan tan adentro del mapa donde vas a zonas donde no tienes nada de visión no tienes nada de control pues las acabas pagando muy caras no consiguen matar al Twisted Fate e inmediatamente al Twisted Fate tira Ultimate responden para forzar básicamente una pelea alrededor de lo que sería el río de la parte del Heraldo y acaba saliendo bien para Dagon porque lógicamente van 5000 de oro por delante esto va a asegurar también el segundo Heraldo van a acabar tirando como decíamos todas las torres del anillo exterior y las cosas que se le complican ya muchísimo a Rogue que ya no tiene ningún sitio por el que poder tradear Canyon 2000 de oro por encima de Inspire Showmaker otros 2000 de oro por encima del Ars en eso simplemente yo creo que ya describa bastante la situación en la que se encuentran los pícaros el representante europeo que bueno no nos vamos a engañar estaba aquí intentando más tirar de garra que de otra cosa teniendo en cuenta que estaban fuera han intentado pelear al principio han seguido trayendo aquí estrategias interesantes a nivel 1 como ya la que ya le sirvió para llevarse esa victoria contundente contra el PSG en la ida pero por desgracia para ellos Downward que está demostrando ser el mejor equipo en el día de hoy se agrupa Downward en medio van a forzar otro dive bueno Ultimate de Leona te tienes que ir hacia atrás y aprovecha Downward para llevarse la torreta de medio era la última del anillo exterior que les quedaba en pie a los chicos de Rogue ya la van a perder y ojo con el flanco porque Nuguri estaba amenazando desde los picuchillos Shoemaker aquí que va a intentar echar a fin hacia atrás y llega el Heraldo en la calle central para intentar llevarse la segunda torreta Mindfreak al final este Heraldo que va a servir para llevarse la segunda torreta y quizá también para llevarse la torreta de inhibidor sigue intentando apretar todo lo posible ojo la flecha de Ashe se da la vuelta aquí Rogue intentando defenderse Canyon que recibía la flecha de Ashe pero es que no hay daño no pueden hacer absolutamente nada la anclaza que no era bueno tampoco fin que llegaba también a la zona pero demasiado tarde quizá no podía participar en la acción la torreta eso sí Terrak sigue viva no por mucho tiempo no a duras penas ahí definitiva de Larsen van a buscar algo los chicos de Rogue pero puede ser su breve sentencia de muerte están locos completamente Spire que se acaba muriendo y entra Nuburi desde el flanco ultimate de Kennen y todos para el pozo Larsen que se acaba muriendo está en la base Hansama y sus compañeros han decidido pelear igualmente Finke caía también la torre también fíjate la diferencia en el marcador de oro es de 9000 a Ford de Danwood Manfreak al final intentaban hacer un último intento todos dentro del ascensor nos tiramos con todo pero compañero ese ascensor estaba totalmente averiado acaba significando una teamfight clarísima para Danwood que va a conseguir también el tercer dragón más ventaja más oros más torres más dragones ahora mismo Danwood que domina absolutamente el mapa y Rogue no puede responder absolutamente nada la situación para Rogue es crítica porque acabamos de ver como forzaban esta pelea donde acababa de completar la vara de la Seade de Rice con lo cual obviamente no está cargada llega súper tarde bonita interacción de cargar la Q para salir con ella pero al final es que no hay daño era un 4 contra 4 no era un 5 contra 4 porque aparecía Nuguri con el flanco para recoger las kills como señalábamos Ase en base acababa de baquear para terminar su primer objeto minuto 16 duro y es cuando Hansama ha terminado el segador de esencias terriblemente tarde para Rogue que no sé ya se están pensando más en intentar acelerar esta partida más todavía que vayamos bien sobre el horario y pasemos al siguiente mapa porque esta partida de verdad son 17 minutos son 9000 de oro de diferencia está rota sí al final veíamos ahí abajo a la derecha las cámaras a Larsen riéndose después de esa jugada sabían que el ascensor había sido una liada tremenda saben que ya están fuera y bueno al menos están intentando disfrutar Larsen hoy se lo está pasando bien eh mainfreak definitivamente entre lo de la Oriana antes y ahora este ascensor la verdad es que se está luciendo sí que es verdad que ahora pues ya no tiene impacto en la clasificación van a estar fuera de la siguiente ronda de Worlds de todas maneras pero bueno Rogue que al menos quiere pasárselo bien las partidas que acaban quedando le está haciendo un poco a Dunwall la de me destierras bueno me voy de acá no estoy de acuerdo con tus políticas pues bueno Rogue que ya no tiene nada más que hacer en este partido va a seguir remando probablemente veamos alguna jugada más de estas intentando un ascensor mágico pero la cosa está ya muy complicada te están tirando absolutamente todo no puedes hacer demasiado ahora es que al minuto 18 10.000 de oro de ventaja lo vemos muy pocas veces de hecho el propio Rogue creo que lo consiguió contra EPSG Talon si no me equivoco en la ida y un partido de Rainbow Seven también que vimos en el play-in donde había mucha diferencia contra Yun y Gorsolov si no me equivoco pero está siendo una de las ventajas más grandes en este caso es muy divertido porque quitando una de las partidas del día de ayer los stomps más rápidos de todo el mundial son en las partidas de este grupo literalmente o sea el Dawnwon PSG el JD Gaming PSG el Rogue PSG eran como de los cuatro partidos con más ventaja con la ventaja de 10.000 de oro más rápida del mundial tres de esos cuatro partidos estaban en este grupo y este me parece a mí que también se va a incluir porque estamos minuto 19 son 10.000 de oro y está buscando Dawnwon derribar la torreta de Tier 2 estaba mirando los datos por cierto y la última vez que si no me falla la cuenta que Dawnwon perdió un mapa que no una serie fue el 6 de agosto ahora me lo cuentas Terra porque viene el UGuri con el combo dios mío lo que ha hecho Kenen muchísimo daño encima del equipo de Rogue saca la doble kill aquí Dawnwon destino de Showmaker vamos a ver si se quiere lanzar Beryl está intentando aquí cazar a alguien llega la carta amarilla demasiado tarde quizá fin no es el objetivo el que quieres cazar mucha ventaja a Terra la que tiene ya el equipo de Dawnwon estamos viendo como deben las torres sin miedo es que es un equipo que está acostumbrado a ir por delante a pisar el acelerador no en vano en la LCK pues promedian una media de 3.000 de oro de ventaja al minuto 15 que es una estadística muy loca y lo que intentaba decir antes de este intento de pelea porque al final ha sido destrozado a los miembros de Rogue es algo de lo que más en fin nos puede hablar un poco más y es el hecho de que Dawnwon en verano ha perdido muy pocos mapas solamente 5 y lo que quería decir es que no conocen lo que es que es un exo explote desde el 6 de agosto estamos hablando de que Dawnwon ha estado rasando no empezó del todo del todo fino pero poco a poco fue mejorando y la verdad es que acabó arrasando con el resto de la LCK la final ya la vimos todos acabó siendo un 3-0 pero es que ya hacia finales del Summer Split tuvieron una racha tremendamente buena intentando buscar ese récord que ostentaba el SKT de Summer de 2015 de más 29 en mapas lo consiguieron gracias a una tremenda racha que hicieron a final del Split bueno no en vano son un equipo que lleva con esta se acaban cerrando esta partida llevarán 24 victorias consecutivas desde el lado azul de momento parece que es un lado que se le está dando muy muy bien a Dawnwon y en general en el mundial brutal los números del equipo coreano los ascensores del Arse en Terrak yo ya te digo voy a subir por las escaleras a partir de hoy porque desde luego es lo mejor que le puede pasar hablábamos también de que Rogue es un equipo que teniendo en cuenta como ha sido el sorteo lo comentamos mucho el sorteo puede decidir bastante tu destino en el mundial y mucha gente decía que Rogue era un equipo que podía haber pasado se hubieran caído en cualquier otro grupo este era muy complicado el D también lo hubiera sido pero de todas maneras pues bueno no tuviste esa suerte hay que jugar igual hay que pelear igual no vale como excusa cuando muchas veces se nos llena la boca con que el objetivo es acabar levantando la copa del invocador entonces en ese caso pues tienes que pasar sí o sí de grupos y aquí ya la pregunta es que es lo que puede sacar Rogue de la experiencia que tienen a nivel internacional como comentábamos mucha gente era la primera vez que venían a un torneo de este calibre y que tenemos jugadores pues tremendamente novatos Larsen ya era considerado a pesar de la performance que está teniendo en el día de hoy considerado como el segundo mejor midlaner de la LEC en Summer así que la situación que puede ser bastante buena para ellos también se me abre un poco la incógnita de si vamos a haber mantenido este roster de cara al año que viene ya sabes que había bastantes rumores sobre todo con el tema de malayos muchos equipos interesados de los jugadores pero aquí también Rogue podría buscar o bien un refuerzo porque hay algún frío bastante potente como puede ser el caso de Alfari o bien otros equipos intentar robarles a un jugador si que yo creo que ofertas tendrán ya depende de lo que quieran hacer ellos aquí Finn recibiendo todo el castigo por parte de Canyon que se le tiraba encima cuidado porque está dando vuelta a Rogue una vez más otro ascensor que viene aquí aparece Larsen y el Stundelona que se lo come según aparece kill sobre Inspire kill sobre Larsen aparece Nugur y van a gastar a Vander intentan aquí divear a Nautilus muy sencillo esto para Down 1 triple kill para Canyon van a rematar a Finn le quieren dejar la cuadra aquí la Canyon lo acaba consiguiendo el jungla de Down 1 showmaker que se pone a bailar ahí el Gamma Style sí señor intentan ahora cerrar la partida Terrak va a ser otra más otra victoria para Down 1 es la quinta efectivamente en 23 minutos van a buscar cerrar esto alma de océano incluido 22 a 7 no es un partido de voleibol amigos es una paliza de League of Legends divear gráficamente la fuente Hansama que tira de cronómetro para rascar su tercer asesinato esta partida se suicida Canyon contra la fuente pero es que al final no va a importar Down 1 se pone 5-0 no conocen la derrota mundial no conocen la derrota en dos meses y se lo juegan todo si no pincha J de gaming a ser primeros en la última partida del día brutal es que no hay otra no hay mucho que decir o sea al final es que ¿qué quieres que diga? pues no sé Mindfreak ¿cómo se gana este equipo? la verdad es que está complicado hay que al final hay que jugarle yo creo un poquito de tú a tú no puedes dejar que te dominen el early game porque si no ya vemos se ponen por delante y prácticamente te estrangulan ni siquiera te dejan jugar al juego entonces aún así se le puede tener fea a J de gaming también se lo han visto bastante frescos en la otra partida así que pero defiend a los tuyos hombre no me seas chaquetero no le des terreno a Champi por si acaso luego ya si hace falta salgo bailando desnudo no te preocupes bueno mejor no que nos chapan el broadcast vámonos a una pausa antes de que la gente saque el clip oranji oranji Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.